Bienvenido, creadores de marca, nuevamente a este espacio. Yo soy Aguildo Vázquez y quiero darles la bienvenida una vez más a este programa. ¿Quién más? El escritor del libro Dominando el Éxito en Amazon FBA, que lo puedes obtener ahora mismo en Amazon, publicado en todos los países, a un precio increíble, lo puedes obtener ahora mismo si todavía no lo tienes. Así que vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Brand Registry en Amazon, cómo protege tu marca y cómo aprovechar sus beneficios para tener acceso exclusivo a tu negocio. Vamos a entrar en detalle qué es Amazon Registry, cómo proteger tu marca o tener una patente de tu marca. Vamos a hablar los beneficios, cómo aplicarlo y obviamente te voy a guiar en este proceso. Si eres bueno, seguramente ya tienes esto ya implementado. Si eres novato, estás empezando, quieres proteger tu marca en Amazon, obviamente este es uno de los pasos que debes hacer. Ya sea que seas un vendor que tiene múltiples marcas dentro de Amazon o que eres un vendedor, un seller, un vendedor individual que está empezando. Cualquiera de los dos rangos tienes que tener esto en su sitio y por eso vamos a hablar largo y tendido de este tema. Ok, sí, cuando yo empecé a vender en Amazon, yo tuve que registrar mi marca por mi cuenta. Yo la registré yo mismo. Hice todo el proceso de registrar, ir a la parte de Amazon, no, no, la parte de USPTO de Estados Unidos, que es la oficina de registro de patentes. Y aquí tú tienes un proceso de tu crear o de tu registrar lo que es la marca. Ok, una cosa muy diferente es Amazon Registry dentro de Amazon, lo que es el proceso de tener tu marca registrada dentro de Amazon. Y otro proceso previo a Brand Registry es tener una marca registrada, una patente ya registrada dentro del gobierno donde tú vendes. Si vendes en Estados Unidos, pues en Estados Unidos. Si vendes en uno de los países o en todos los países de Europa, pues deberías registrarlo en todos los países de Europa. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso, primero que nada, empieza con una aplicación. Tú tienes que mandarle una aplicación al gobierno donde quieres registrar, que eso tiene que ir con su logo o con el eslogan o la marca o el nombre que quieres registrar para que te registren la patente. Entonces, antes de esta aplicación, lo recomendable es tener un, que te hagan una investigación de que tu nombre o tu marca que vas a registrar no está registrada ya dentro del sistema de marcas y patentes. Ok, eso lo hace un abogado. Si no lo tienes, obviamente, habría que hacer, lo deberías hacer tú mismo, pero lo más, lo que menos trabajo va a dar, cuesta un poquito más, pero te da menos trabajo, es contratar a una persona que lo haga por ti. Yo hice la vía más difícil, que lo hice yo mismo, y me costó mucho tiempo, y también dinero porque al final tuve que contratar a un abogado para que terminara el proceso por mí porque yo no era capaz de hacerlo. No porque es súper difícil, sino porque utilizan unos términos de, digamos, de leyes que para mí era difícil captar. Me pidieron que hiciera una aplicación a la aplicación que ya había hecho, donde tenía que cambiar, explicar algo, y ahí me bloqueé. Entonces, tuve que pagar un abogado para que me terminara el proceso. Finalmente, el proceso terminó con la obtención de mi marca registrada. Como ven aquí, tenemos un registro, un documento, que te garantiza que esa marca está registrada con el logo que estoy registrando, y al mismo tiempo dice de qué se trata la marca, dónde está registrada, información, bla, 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 etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos ya la marca registrada, entonces sí ya podemos hablar de entrar en Brand Registry y registrar tu marca dentro de Amazon. Voy a aprovechar este momento para recomendarte que tenemos ahora mismo un descuento de Helium Tain del 35% para este mes. Así que si tú quieres o vas a vender en Amazon, donde estás buscando palabras clave, tienes que buscar nuevo producto, etcétera, etcétera, yo te recomiendo Helium Tain, y si utilizas mi enlace que tengo en la descripción, vas a obtener un 35% de descuento. Normalmente sale en 99, 99 el programa de Helium Tain al mes, y con este enlace te va a salir en 64, 35. Creo que te ahorras 35 dólares solamente por escuchar este episodio de hoy. Así que vas ganando. Seguimos. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de tener marca registrada? ¿Qué pasa si tú tienes marca registrada? Lo primero es que tienes una protección proactiva de marca. ¿A qué se refiere esto? Vas a tener una herramienta automatizada de protección y detención de listados sospechosos. Si hay alguien que está utilizando tus listados, pues automáticamente marca registrada lo identifica. Tienes un sistema de informe de infracciones simplificado dentro de Amazon. Te busca proactivamente posibles infracciones de toda la plataforma. Y eso es lo que te da DTD es ese nivel de seguridad. Ok, lo siguiente. Un control mejorado del contenido. No sé si sabes, pero dentro de Amazon tenemos lo que es Amazon Plus, Amazon A Plus. ¿Y qué significa? Pues si vas a una marca dentro de Amazon, hay muchas marcas que tienen ese listado de extra debajo. Donde nosotros podemos, digamos, podemos dar ese valor añadido al producto. Y nosotros tenemos extra. Podemos dar contenido extra, digamos, enriquecido. Si vamos a un listado con marca registrada. Al final de la descripción, podemos añadir imágenes, videos y darle ese extra del listado. Entonces, eso es A Plus. Anteriormente se llamaba Enhancement Content, algo por el estilo. Y ahora lo pusieron en A Plus. Se llama A Plus. Es como ese listado extra. Vamos a ver si encuentro uno por aquí. Y te lo muestro. Entonces, esto que tenemos aquí, después de Product Description, pues podemos hacer una descripción del producto con imágenes, con texto, con botones donde el cliente puede dar clic e ir al listado y comprar el producto. O puede ver más contenido sobre la marca. Podemos también, lo que a mí me gusta mucho hacer es poner otros productos similares dentro de tu propia marca. O dentro de tu listado, hacerle otros productos. O sea, imagínate que aquí estamos comparando productos similares, pero son productos similares de tu propia marca y no productos similares de otra marca que Amazon puede poner aquí si tú no tienes Amazon Plus o marca registrada. Bien. Entonces, esos son los beneficios que nosotros podemos tener dentro de Amazon cuando te registramos la marca. Pero tenemos otros también, como por ejemplo, Amazon Sponsor Brand. Ok. Recientemente publiqué un canal, un video en el canal donde hablaba de o donde hablo sobre Amazon Sponsor Brand. ¿Qué son Amazon Sponsor Brand? Son el tipo de anuncios que nosotros podemos hacer, pero que estos anuncios tienen la capacidad de darle promoción a tu marca, no al producto. Todos los vendedores que tienen que vender en Amazon tienen Sponsor Product, anuncios patrocinados a productos. Cuando tú tienes tu marca registrada, tú tienes Amazon Sponsor Product, o sea, puedes hacer anuncios a los productos, pero también puedes hacer anuncios a tu marca. Y lo que vamos a hacer es expandir la visibilidad de nuestro producto con un Store Brand o una página web dentro de Amazon. ¿Qué es la Amazon Brand? Pues vamos a Amazon y tú buscas, no sé, una marca. Vamos a tomar esta misma que tengo aquí como ejemplo, que la abrí random. Muy... Lo que hacemos es, en esta marca, por ejemplo, voy a ir a la marca de... Aquí me sale... Y Moquette, hey, esta, por ejemplo, esta es una marca, una página web dentro de Amazon. ¿Ok? Pues en esta página web de la empresa, de esta empresa, de esta marca, nosotros, ¿Ok? Ya tenemos acceso cuando registramos la marca, podemos crear una página web dentro de Amazon. Y entonces sí podemos mandar tráfico a esta página web. Lo bueno de tener una página web dentro de Amazon es que no nos molestamos, no nos jodemos. En la conversión de nuestro producto. Imagínate. Yo tengo este libro publicado en Amazon. ¿Ok? Y en este libro, yo puedo mandar tráfico a mi enlace o a mi listing dentro de Amazon. Pero si yo tengo mucho tráfico y yo le digo a mucha gente ahora mismo, me voy en directo, en el canal de YouTube. Voy en directo. Le digo a todo el mundo, oye, visiten mi libro que lo tengo publicado en Amazon. Y mando mil personas a ese listado y van a ver el libro, el producto. Pero ninguno compra. Nadie compra el producto. ¿Ok? De mil personas nadie compra. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo mismo me estoy jodiendo la conversión de mi listado. Porque si este listado por cada 100 personas que van, 15 compran. Una tengo una conversión de 15%. Pero si de mil van, nadie compra, cero compra. Entonces yo mismo me estoy dañando mi conversión. ¿Ok? Cuando tenemos una marca registrada y tenemos una página web dentro de Amazon, podemos enviar tráfico desde cualquier punto a esa página web. Y esa página web no va a decir, digamos, no va a maltratar o a dañar mi conversión. ¿Por qué? Porque yo le estoy mandando a la página web y dentro de esta página web, el cliente puede venir aquí, comprar cualquier producto que yo tenga, puede mirar el contenido, los posts que yo hago en la página web. Puede ver un sinnúmero de contenido o puede comprar algún producto, pero no me afecta porque yo estoy mandándole a un landing page antes de que me compren el producto. ¿Está esto claro? Espero que sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ahí? Entonces, ok, ya tenemos los beneficios, ¿no? Ya hemos dicho, primero tenemos protección con marca registrada. Tenemos también una página web, un landing page dentro de Amazon. Tenemos A+, o contenido enriquecido. Tenemos el anuncio, sponsor brand. Tenemos anuncio extra dentro de Amazon. Y tenemos la facilidad de crear listados a nuestra marca. Más listados, mayor número de listados. Podamos poner en nuestra marca, nuestra tienda, mayor posibilidad de crecimiento, de venta. Y lo hacemos de una forma, digamos, controlada. Que nadie no esté robando las ventas, no esté robando los listados. Eso es dentro de los beneficios que tenemos por hacer Brand Registry. Y si tú estás vendiendo marca registrada o marca privada, no registrada, privada, obviamente va de la mano de que tú tengas tu marca registrada. Porque de nada más o de nada te sirve a ti tener marca blanca o marca genérica. Eso es un error grave que muchos vendedores hacen ahora mismo o recientemente. Porque en YouTube y en Internet se ha puesto de moda decir, hoy tú puedes ir a Amazon y tener una marca genérica. Y no tienes que comprar el barcode. O no tienes que comprar el UPC. O el código universal que lo tenemos que pagar. Y te vas a ahorrar 50 dólares, digamos 100 dólares. O lo que sea que te están recomendando que te ahorres. Ese es un error grave. Porque tú no tienes nada. Tú no tienes, tú no estás creando nada. ¿Estás vendiendo? Sí, muy bien. Si vendes y te está bien, te está yendo bien, perfecto. Te lo celebro. Bien por ti. Enhorabuena. Felicidades. Todo perfecto. Pero si quieres crecer una empresa, una marca, ya sea para vender la marca a unos inversionistas en un futuro, ya sea para tú tener un cash flow positivo, una máquina que te genera dinero, o ya sea que tú quieras una combinación de las dos, yo te recomiendo que registres tu marca. Tener la marca registrada te da todos los beneficios que ya yo te he mencionado anteriormente y que obviamente son la forma eficiente de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el proceso para tú registrar tu marca? ¿Cuál es el, digamos, yo lo mencioné anteriormente, pero quizá ahora sería bueno que entremos en el proceso, digamos, en el step by step? Obviamente, lo primero que tenemos que ir es ir a uspto.o.gov.basic. Lo voy a poner enlace en la descripción donde puedes ir a verlo. Entonces, primero paso, ir a la marca registrada, si vas a venderlo en Estados Unidos, pues obviamente este es el proceso. Entonces, aplicación, examinación, ellos lo examinan, luego lo publican y luego te dan el registro. El registro final es un número, una numeración, donde eso lo vas a poner en Amazon Registry. Luego vas a recibir un certificado que te garantiza, que te valida de que tienes tu marca registrada. Este es un ejemplo de una marca que yo registré hace mucho tiempo. Entonces, una vez que tengamos ese registro, vamos a recibir unos números, una numeración de registro que yo la debo tener por aquí, número de serie de registro por aquí, ¿ok? Es este. Por ejemplo, aquí tengo yo el mío, número de registro y bien. Entonces, luego que tengamos el número de registro, vamos a ir a marca registrada dentro de Amazon, que la URL es brandservice.amazon.com. Y aquí, entonces, empezamos el proceso de registro. Hay que decir que dentro del proceso de registro, hay dos formas. Una, tú puedes ir al gobierno y registrar tu parte, tu parte de registro y hacerlo tú, y obtener el certificado. O dentro de Amazon hay un posible, hay un proceso también que se llama Amazon Accelerator o Amazon Accelerator, Amazon IP Accelerator. ¿Qué es este programa? Este programa hace lo mismo que hace, que haría tu abogado. Digamos, tu contacto es un abogado, va y te registra la marca en el país que tú quieres vender. O vienes aquí a Amazon y va a este proceso y vas a Amazon IP Accelerator y empiezas aquí. No tiene tu marca registrada aún y lo haces directamente con Amazon. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con Amazon? Bueno, que tú no tienes que esperar a que Amazon termine todo el proceso. O sea, digamos, no Amazon. Tú no tienes que esperar que el gobierno termine todo el proceso para tú tener tu marca registrada. Lo que Amazon IP Accelerator hace es que uno que coge tu aplicación y una vez ya ellos tengan todos los documentos para iniciar el proceso, te dan a ti el visto bueno dentro de Amazon y Amazon, como sabe que sus abogados dentro de Amazon están haciendo el proceso y que ese proceso va a terminar positivamente, ya te da a ti todos los beneficios de marca registrada. ¿Sí? Por un lado, vamos a hacer la comparación. Por un lado, imagínate, tú contratas a un abogado, una firma o lo haces tú mismo y vas y empiezas todo el proceso de registro en el gobierno. Te dan todo el registro, bla, bla, bla. Tienes que esperar una vez que pones todo, que termine la aplicación, que ellos lo verifiquen, que lo aprueben y meses, vamos a poner entre 3 a 4 meses más o menos, pueden cambiar estos números por entre 3 a 4 meses. Te dicen si sí o si no y luego otro, digamos, en todo el proceso te daría 6 meses aproximadamente. Cuando tú haces la aplicación, cuánto te dan yo a probarla y cuánto te dan a ti el certificado. Por otro lado, si tú vas a Amazon a IP Accelerator, tú agregas toda la información y en dos semanas, aproximadamente, dos o tres semanas, ya tú tienes el número de que registrate la marca, por lo cual Amazon te da marca registrada dentro de Amazon y tienes todo el proceso. Tienes todos los beneficios que te he mencionado. Tienes la marca, tienes Amazon Brand, Sponsor Brand, tienes la protección, tienes todo lo chulo que tiene Brand Registry dentro de Amazon, lo tienes dentro de Amazon con Amazon IP Accelerator. Como ves, es un proceso más rápido, más acelerado, por lo cual yo creo que vale la pena. Hay un coste por ello, no es gratuito, tienes un, en ambos sitios tienes que pagar, o sea, si lo haces por tu cuenta, lo haces, pagas, si lo haces con IP Accelerator, le pagas a Amazon. Por lo cual, en ambas situaciones, tienes que pagar para tener esa protección, ese Brand Registry y tener esa marca registrada dentro de Amazon y tener, obviamente, lo que es una marca firme, una página web dentro de Amazon, que te dé todo lo que tú estás buscando, que te promocione tus productos, que te promocione tu listado, que tengas un sitio en Amazon para tú enviar tráfico y que no te joda tu conversión. Aquí podemos poner videos, también es, de tus productos. Entonces, obviamente, hay muchos beneficios. Esos son los beneficios que nosotros tenemos dentro de Amazon y que yo creo que vale bastante la pena. Voy a aprovechar este momento para recomendarte Celebore. Celebore es la aplicación que yo utilizo para ver, identificar cómo Amazon me hace, lo cobro, cuánto dinero estoy ganando, cuánto dinero estoy recibiendo, cuál es mi beneficio. Todo lo que son llevar la contabilidad dentro de Amazon, yo lo hago con Celebore y esa es la plataforma que yo te recomiendo para esta, para esta contabilidad, para tener los números a raya. Si vienes aquí con este enlace, vas a tener dos meses gratuito para que la pruebes. Yo te recomiendo que la pruebes, le des una probadita. Si te gusta, luego puedes, a partir de 15 dólares al mes, ya tú puedes tener una cuenta que puedes tener dos personas que gestionen tu cuenta. ¿Ok? Así que, muchísimas gracias por utilizar este enlace si decides utilizarlo. Ok, entonces, a la práctica o digamos la mejor práctica que puedes hacer para tú, una vez tengas tu marca registrada, es un monitoreo regular de las infracciones. Si alguien está haciendo hijacking, una de las cosas que yo hago es tener a alguien que vaya y que me vigile los listados. O sea, yo hago una auditoría semanal, o sea, diaria de los listados. Si tengo un hijacket dentro de un listado, obviamente yo quiero que nos demos cuenta de quién está haciendo el hijacket. Por ejemplo, si yo voy a un producto mío y alguien viene aquí y me está viendo el producto, entonces yo quiero ver si este producto está siendo vendido por mí, por mi marca aquí abajo o hay otro vendedor. Si yo quiero tener eso claro, de que alguien está que yo lo tengo controlado, eso es lo primero. Esa es una buena práctica para hacer. Segunda práctica es tener contenido enriquecido. Lo que yo he dicho que estamos hablando de ir a tu, digamos, la descripción de tu listado y añadirle contenido, videos, tu historia de tu marca, el por qué deberían comprarlo, cuáles son los beneficios del producto, how to, cómo utilizarlo, instrucciones, todo eso lo podríamos decir, lo podríamos dar esa información extra en nuestro listado. ¿Sí? Otra, digamos, práctica que suelo hacer, cómo que tú quieres tener el marketing a través de tu, de tu publicidad con Amazon Brand, tú puedes luego expandir los horizontes de tu listado con Amazon Brand, tú puedes mandar tráfico a tu marca y darle crecimiento a tu marca. Yo lo voy a dejar hasta aquí por hoy, muchísimas gracias por asistir aquí, te dejo más contenido en el canal para que te sigas educando sobre cómo vender en Amazon, en la descripción tiene más enlaces de otras herramientas que yo recomiendo y por cierto, no olvides que aquí creamos contenido para vendedores como tú. nos vemos nos vemos en el siguiente.